Hola, soy Patricia Gómez, directora internacional de ventas del grupo inmobiliario PFS Realty. Estoy aquí con María Pia McLeod, vicepresidenta de ventas y operaciones de PFS Realty, y con Cristina Dolan de Paramount. Estamos hoy disfrutando aquí de Paramount, Cris, y bueno, tú que eres la experta, queremos que nos cuentes un poco más acerca del proyecto. Y siempre decimos que lo más importante en Real Estate es la ubicación. Así que me gustaría que nos hablaras un poco sobre la ubicación de Paramount y por qué Paramount. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Aquí estamos en La Torre. Paramount Miami World Center está ubicado en Downtown Miami. Este vecindario es el vecindario que está recibiendo más dinero de todo Miami, más de 6.000 millones de dólares entre emprendimientos públicos y privados. Y estamos rodeados de las actividades más importantes de la ciudad. La idea cuando uno compra un Paramount, un apartamento aquí, es que no tenga que usar el vehículo para tener todos estos eventos cerca. Obviamente es un estilo de vida muy deseado porque las ciudades están teniendo mucha congestión de tránsito. Estamos al lado de la American Airlines Arena, donde juega el Miami Heat, del Performing Arts Center, de Bayside, Bayfront Park. Tenemos los museos de arte de Jorge Pérez, el museo de ciencia de Frost. Estamos rodeados de transportación alterna al vehículo. Estamos a dos cuadras del Brightline, el Virgin Brightline, que va a llegar a Orlando en poco tiempo, en menos de un año. O sea que tenemos muchas cosas como vecindario que son muy positivas. Pero además de ello, estamos en Miami World Center. Y nosotros somos el segundo proyecto urbano de este país, de Estados Unidos. Tenemos 27 acres, 11 hectáreas, prácticamente 10 manzanas en construcción. Todo lo que nos rodea es nuevo en Miami World Center. Y Paramount es una torre que ya la terminamos. Ustedes, si vienen a comprar un apartamento, pueden cerrar de inmediato. Un apartamento el cual accede al edificio con más áreas comunes del mundo. Tenemos cinco piscinas, cancha de fútbol, canchas de tenis, spa, gimnasios, salones de fiestas, rooftop deck. La idea es que ustedes y su familia vengan a disfrutar este edificio. No tengan que salir de aquí para pasarla muy bien. Así que los esperamos. Vamos a ir a ver unas unidades para que vean los terminados y demás. Gracias, Cris. Bueno, vamos, ahora los invitamos a conocer uno de los apartamentos modelos. Y recuerden, con PFS Realty hacemos su sueño realidad. Bueno, Cristina, llegamos. Qué lindo que está este apartamento, la verdad. Cuéntanos un poco sobre este apartamento. ¿Dónde estamos? Bueno, gracias por visitarnos al Paramount Miami World Center. Miren lo que es este apartamento. Tres dormitorios más, ven, cuatro baños completos. 220 metros cuadrados interiores, más un balcón o terraza. En este caso, miren lo que es el private foyer. Ustedes ingresan por su elevador privado. No comparten esto con ningún vecino. Ustedes tienen este private foyer o pueden decorar como quieran. En este caso es una unidad modelo. Le hemos puesto la decoración que a nosotros nos gustó. Pero ustedes pueden poner los colores que quieran. Muy cómodos. Doble puerta de entrada. A los clientes les gusta mucho porque cuando hacen eventos, cualquier día de la semana, ustedes pueden tener esta puerta. Les da más amplitud de ese metraje que les acabo de explicar. Este apartamento tiene no solo esos tres dormitorios, más el DEN u oficina. Con lo cual ahora cuando yo les muestro un poquito más el apartamento, van a ver todos los espacios de confort que tenemos. Aquí estamos en la cocina. La cocina está abierta al living. Eso es lo que los compradores buscan hoy por el estilo de vida que tienen con sus familias. Mesadas de cuarzo blanco. Gabinetes de Italkraft. Los electrodomésticos de primer nivel. Tenemos lo que son la cocina, el horno, el microondas, el lavavajillas Bosch. Y refrigerador Sub-Zero, que es el mejor aquí que usamos en Estados Unidos, cubierto con los paneles de Italkraft para que se pueda ver la cocina más uniforme, más bonita. Y como ven, es muy cómodo. Tenemos los techos de tres metros de altura, pisos de porcelana blanca completamente terminado al apartamento y un living bien cómodo. Miren lo que son esas ventanas. Con la vista del sur, donde tenemos el vecindario de Brickell. O sea que la noche es maravilloso. De día nos da el sol. Hoy está un poquito nublado. Tenemos que aclararnos cuando vienen el video los clientes. Pero esta es una unidad que le da el sur sudeste. Tiene sol todo el día. Muy bonita y muy cómoda. Excelente. Y obviamente en este momento estamos en esta parte del frente, como estabas diciendo tú, y hablábamos precisamente de los acabados que tienen en Paramount, de la calidad obviamente del producto. Y aquí tienes tú un ventanal que nos da una linda vista y que justamente estábamos hablando en este momento. ¿Todos los apartamentos vienen con este tipo de terraza? Sí, tenemos terrazas que tienen aproximadamente 20 metros cuadrados o 200 square feet. Eso es atípico. En general veíamos en Miami que los constructores hacían lo que se llama wrap-around terrace, esas terrazas que si bien estaban rodeando o bordeando, mi apartamento eran muy finitas y no me permitía poner estos livings bien cómodos. Nosotros tenemos lo que llamamos outdoor living room. Es como un living room, parte de mi living. Abro el ventanal, tengo otro espacio de 200 square feet que le agrego donde puedo poner un sofá, un mueble. Nosotros tenemos aquí un set de muebles bien cómodos con una vista al sudeste donde obviamente vemos el famoso Freedom Tower, un master bedroom que es muy cómodo, completamente rodeado de ventanas. Espectacular. La idea en la compra de un apartamento en Páramo, nuestro developer es muy específico, le gusta hacer apartamentos que se sientan como una casa. Techos altos, mucho vidrio, terraza grande y tomando ventaja de la localización del terreno en downtown Miami para tener partes de agua, americana en la inserina, luces de la ciudad, que todo nos da esa vista entretenida. Estamos en un piso 11, o sea que realmente en general los pisos bajos se caracterizan por no tener buenas vistas. En este edificio eso no pasa. No importa que estén en el norte, en el sur, este, oeste, todas tienen muy lindas vistas porque el edificio es curvo y toma más ventaja de las distintas vistas. Recordemos, elevador privado, techos de 3 metros de altura o 10 foot ceilings, terminados con los pisos blancos, la cocina completamente terminada y ahora vamos a ver los baños. Los baños vienen completamente terminados también, no hay que ponerle ni los espejos, vienen de construcción ya listos. En este caso, la unidad es un modelo, por eso los closets están terminados. Les damos una idea a los compradores de los espacios que tenemos tan cómodos y el baño a mí me encanta. Imagínate este baño tan espectacular con esta vista. Espectacular, vamos hasta el Freedom Tower, bañera, ducha, cerramientos de cristal, los gabinetes Detail Craft, los dos vanities. Creo que van a poder tener un muy lindo estilo de vida en este apartamento y no nos olvidemos aclarar a nuestros clientes. Este es el edificio con más áreas comunes del mundo. Además del espacio grande, el metraje interno grande y cómodo para una familia, tienen todas estas áreas comunes para disfrutar, que hablamos hace un ratito, las piscinas, canchas de fútbol, tenis y demás, que les dan más amplitud al apartamento. Lo que van a comprar es una casa en el aire. Exactamente. Y ustedes se pueden dar cuenta de la calidad del producto y lógicamente a través de nuestros representantes y obviamente con asesoría de PFS Realty ustedes van a poder venir y conocer este producto inmediatamente y con ayuda de Cristina conocer exactamente cuáles son las propiedades que están disponibles en el momento. Muchísimas gracias Cristina, Patricia. La verdad, como les hemos dicho siempre, con PFS Realty es más fácil de lo que usted cree. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!